Con la finalidad de promover la cultura en la localidad, se lleva a cabo un taller denominado el Teatro Balas Comunidades, con enseñanzas de malabares y zancos, actividad auspiciada por la Misión Jóvenes de la Patria y respaldada por la Alcaldía Bolivariana de Colón. Nosotros estamos promoviendo y enseñando a todos los niños en ciertas comunidades a aprender a montar zancos, a hacer malabares y también les estamos enseñando un poco de teatro, esto con el fin de impulsar la cultura mucho más en nuestro municipio y de verdad que es muy bonito venir a las comunidades y ver gente tan talentosa y pues poder enseñarles un poco para que fluyan y obviamente evitar que estén en malos pasos, malos caminos, malas drogas, entonces para eso es nuestro motivo de estos talleres. Más de 23 personas, entre niños jóvenes y adolescentes del sector Buenavista de la Parroquia Santa Bárbara participan en la actividad. Y lo doy gracias al señor Pedro y a la alcaldesa que esta recreación que están haciendo, son por ello pues. Por su parte, Pedro Fernández Bosero del Consejo Comunal Buenavista se hizo presente en el taller. Con la ayuda de la alcaldesa, todo eso, entonces ellos me participan para que se diera esto, no es solamente plan vacacional sino que nosotros quisiéramos que continuara esto, los talleres para que los muchachos tengan conocimiento de varios, varios, de cultura pues. Aquí nosotros estamos, ellos están ensayando, nosotros nos están dando participación por lo menos para el teatro y eso, entonces estamos participando. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Yoandri Dávila.